Bueno, ya estamos de vuelta tras la publicidad, seguimos estando aquí con Isabel Bonich, no se ha marchado a ningún lado. Aquí estoy. Aquí sigues. Y bueno, queremos lanzarle la última pregunta, esta vez de Carlos Castillo, el concejal de empleo del Ayuntamiento de Alicante. Vamos a verlo. Isabel, el Partido Socialista se vio en la obligación, en la necesidad de modificar el artículo 135 de la Constitución Española y establecer un límite en el déficit, en el gasto público de todas las administraciones. Para ello recabó el apoyo del Partido Popular, quien, atendiendo a su compromiso con el Estado, asumió su responsabilidad y apoyó esa reforma. ¿Cómo es posible o cómo entiendes que pueden abordar la gestión presupuestaria y la gestión económica en un futuro, un eventual gobierno configurado por diferentes partidos de izquierdas, donde te encuentres a un Partido Socialista que se ha comprometido con ese control del déficit y que comprometió, modificando la Constitución Española, con otro partido como compromiso que no acepta esa limitación en el gasto y que basa toda su argumentación económica en esos recortes o en esas restricciones del gasto público, sin atender a la necesidad de anteponer la viabilidad de la propia Administración por encima de todo, y con una tercera fuerza que directamente se subirá al remolque de aquellos que ya postulan posturas antisistema directamente, incumplimiento de las obligaciones del pago de la deuda. Bueno, eso racionalmente es muy difícil de entender, pero ¿cómo podemos imaginarnos un gobierno configurado en términos tan, si me lo permites, esquizofrénicos? Gracias. Pues ahí estaba Carlos Castillo, que visita Mucha Información TV, que nos gusta que lo visite y que estará en las próximas semanas aquí sentado. Bueno, pues le dais un saludo de mi parte. Lo decía Carlos y tiene razón, ¿no? Es decir, una ley de estabilidad presupuestaria que pusieron los gobiernos de andar, es decir, uno no gasta más de lo que ingresa, que Zapatero, el gobierno socialista, quitó y empezó a gastar, y con él gastamos todos y así estamos como estamos, ¿no? Es decir, por lo tanto es muy importante el rigor, porque el rigor en el presupuestario, porque si no, yo sé que esto no vende. Pero claro, es que lo pagamos, no lo paga Zapatero, lo pagamos todos y generaciones tras generaciones, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo lo veo? Pues veo un desastre, un desastre porque Izquierda Unida habló Compromís, Podemos o el PSOE, más dinero público y más servicios públicos, y pongo usted más y más, y dices, ¿y de dónde sale? Yo siempre digo una frase que decía, repetía mucho Margaret Thatcher, que el dinero público no existe, la administración no tiene más dinero que el dinero de los contribuyentes, de la gente que me está viendo y que se levanta todos los días a las 6 de la mañana para vender, para que su negocio, más una tierra tan autónoma y tan empresarial y emprendedora como es esta, la provincia y la comunidad valenciana. Por lo tanto, ojito con todas esas promesas que suenan muy bien, pero que luego son imposibles de llevar a cabo. ¿Qué le parece Carlos Castillo? Me parece una persona magnífica, una persona muy educada, muy competente, muy comprometida y una persona... A mí me parece muy bien. Lo vemos mucho últimamente. Bueno, es una persona que se está implicando porque es una persona muy preparada, ¿no? De estas personas, pero yo creo que el Partido Popular tiene en la ciudad, en la provincia, en la comunidad, gente muy, muy preparada y muy implicada. Esa es la imagen, ¿no? Que también queremos dar del Partido Popular. ¿Estaría bien que fuera candidato, por ejemplo? Puede ser él o cualquier otra persona. Tenemos mucha cantera. Y eso no lo pueden decir todos los partidos. ¿Lo pondría usted como candidato? Bueno, los candidatos se decidirán, se está trabajando, a finales, como hemos dicho, a finales de este año y principios de 2015, pero afortunadamente, y ese no es el problema del Partido Popular, tenemos muchos candidatos. ¿Y es una de las apuestas? Es una más de las tantas que hay. Una más. Vale, pues ahora te proponemos un juego. Vamos a ver. Ya lo hizo John Barth, lo veremos después. Que te abstraigas. Ya no eres consellera, no eres coordinadora general del Partido Popular. Y te pedimos que puntúes del 1 al 10 a nuestros políticos. Vale. Un 1 o un 0, súper mal. Y un 10, súper bien. Alberto Faga. Un 9. Un 9. Manuel John Barth. ¿Qué estuvo aquí? Un 8. Un 8. ¿Por qué un 8? ¿Por qué menos que Faga? Porque se lleva todo el dinero de la consellería. Bueno, es broma, es broma. Gestiono a una consellería muy importante, pero es que me lo quita todo, se lo lleva todo en sanidad. Esther López. Esther López. Bueno, bueno, si fuera ciudadana le pondría un 0. Pero bueno, si soy política, en fin, un 4, una cosa así. Mónica Oltra. Uf, un 2, un 3. ¿Sinco Puch? Un 1. Bueno, menos que Mónica Oltra y Esther López. Menos que Mónica, es que es muy... En fin, yo creo que está pasado ya, de verdad. Pablo Iglesias, que no ha salido en esta conversación todavía. Uf, me da miedo, me da miedo. Un 1 o un 2, ¿no? Es un gran comunicador, pero tiene unas ideas muy sectarias. Comunismo en estado puro. Y la limitación de libertad acaba, al final, condenando a la gente y repartiendo miseria. Sonia Castedo. Bueno. Yo creo que lo ha hecho, hay que reconocer, la buena labor que ha hecho durante todos estos años. Yo creo que ha transformado a la ciudad. Pero en estos momentos debería replantearse muy bien. Yo le daría un 4. Yo creo que ha sido una pieza importante en el partido, un 7. Rafael Blasco. Un 4. Granados. No lo conozco, pero por lo que sale, pues un 3, un 0. Un 3, un 0. Un 0. Artur Mas. Artur Mas, un 2. Esperanza Aguirre, la llama de hierro también. La llama de hierro. La llama de hierro. A mí, he sentido siempre mucha admiración por Esperanza Aguirre, ¿no? Un 8. ¿Y Ana Mato? Y Ana Mato, un 4. Te has mojado, ¿eh? Sí, sí. No, no ha estado mal. Te lo he mojado. Vamos a escuchar, si te parece, las puntuaciones que ha dio Manuel John Barth. Ah, vale. Vamos a verlas. Margassan, por ejemplo, ¿qué nota le daría del 1 al 10? No como consellere, como ciudadano. Es complicado que sí. Me estás pidiendo algo complicado, porque yo puedo poner la nota que quiera como Manu John Barth, pero evidentemente me la van a tomar como nota del consellere. No, pues lo dejamos claro. No como consellere. Como ciudadano. Como ciudadano. Es una verdad. No creas que conozco mucho a Margassan, lo que he convivido con ella el tiempo que llevo en política, que es escasamente un año. Una persona, pues, no sé, daría un 5. Un 5. Vamos a ver la primera. Chimo Puig, Margassan. ¿Quién es más divertido para irse de cañas? Por si no lo cruzamos. Por Margassan, que la conozco más. Margassan. Bueno, ¿qué te han parecido las respuestas? Bueno, es más políticamente correcto. Sí, es verdad. Es más políticamente correcto. Pues vamos a ver... Vamos a ver el vídeo ahora de Fernando Llopis, de UPyD, que te plantea otra pregunta. Vamos a verlo. Darle la bienvenida a nuestra ciudad a la consellera. Y, bueno, la pregunta que yo le quiero hacer es, ¿cuándo la consellería se va a finalizar las obras en el túnel de la Serra Grosa? Y también me gustaría preguntarle a Isabel si conoce la importancia que tendría o las ventajas que tendría para los alecantinos que si finalizasen esas obras. Claro que lo conozco. Lo sé perfectamente y, como sabe muy bien Fernando, es una de las obras que está pendiente. Además, quedan unos 9 o 10 millones. Y en la próxima legislatura estoy convencida que se realizarán. Bueno, y ahora vamos a ver otra de las preguntas de Miguel Ángel Pavón de nuevo. Vamos a escucharla. Señora Bonitz, como conseller de Infraestructuras, me gustaría preguntarle por qué razón maltrata usted a la ciudad de Alicante, pues demorando en el tiempo, de forma injustificada, muchísimas obras, competencia de la Generalitat, Barranco de las Ovejas, Aceso Sur, el tema del túnel del tranvía en la Serra Grosa. ¿Qué piensa que le ha hecho la ciudad de Alicante a la Generalitat? Porque, desde luego, en Alicante no sabemos por qué se nos castiga de esta manera. Ahora entiendo por qué el señor Pavón... Creo que he sido muy condescendiente con las notas a Izquierda Unida. Porque Izquierda Unida nunca se da alternativa de gobierno. No puede decir, desconoce la realidad. En estos momentos de dificultad, evidentemente, no hay una inversión fuerte. Pero hay que recordarle, señor Pavón, quién ha hecho todas las rondas y entradas a esta ciudad. La Generalitat Valenciana, Avenida Edenia. El acceso sur sabe, señor Pavón, perfectamente, que estamos hablando de más de 9 millones de euros, que finalizará entre noviembre, queremos ponerla en marcha, y que si ha habido una paralización ha sido por cuestiones estrictamente burocráticas y administrativas. Son difíciles de entender, pero que existen. Olvida el señor Pavón que quién ha hecho, evidentemente, en el túnel de Serra Grosa, hemos acabado toda la obra, pero no podemos acometer, y por eso nos quedan unos 9 o 10 millones que acometeremos, pero quién ha hecho toda la transformación ferroviaria de Trump y tranvía en esta ciudad, que ha sido el gobierno del Partido Popular. La línea 2 del Trump la ha puesto el Partido Popular en marcha. La llegada del AVE, que por cierto, Izquierda Unida está en contra de la alta velocidad, ha sido los gobiernos del Partido Popular. Y quién conectará el AVE regional, que será la mayor infraestructura de vertebración de esta tierra, de esta comunidad, es el Partido Popular. Por no decir de los más de 100 millones de euros que mi consellería ha invertido en la remodelación del casco histórico urbano de la ciudad de Alicante, que así luce, o en el puerto de Alicante. Por lo tanto, ¿quedan muchas cosas que hacer? Claro que sí. Por eso continuará el Partido Popular haciendo, porque somos los únicos que de momento hacemos algo. Vamos rápidamente, porque ya el tiempo... Otro juego. ¿Con quién sería de cañas Isabel Bonich? Vamos a ver las primeras dos personas que te proponemos. Chimo Puig y Mónica Oltra. Por Dios, yo creo que con nadie. Hombre, una cañita, ya no va a hablar de política de vuestras cosas. Una cañita, yo con Chimo Puig. Con Chimo Puig. Mucho más sectaria Mónica Oltra. Cotino y Blasco, la siguiente. Con Cotino. Sí, eso ha quedado claro en las puntuaciones. Enrique Ortiz o Calatrava. Uf, con Calatrava. Camps o Fabra. Hombre. Esto se lo medía con los dos. Primero con uno y luego con otro. ¿Con quién primero? Con el presidente Fabra primero. Rita Barberá y Sonia Castedo. Me iría con las dos, no tengo ningún problema, pero con Rita Barberá tengo un film especial. Pablo Iglesias, Pedro Sánchez. Uf, por Dios. Pero mira, me iría con Pablo Iglesias. Con Pablo Iglesias. Sí, es bueno conocer qué piensa y me gusta hablar. Vamos a ver unas imágenes y las comentamos. Durante su gestión al frente de la consellería ha llegado a la línea 2 del Trump, tan esperada, y ha llegado la alta velocidad también. ¿Cómo recuerda el día este? Que es el día de la, bueno, vemos la manifestación de la inauguración de la línea 2 del Trump. Bueno, yo lo recuerdo, yo soy optimista por naturaleza y después de lo que costó sacar esa línea desde el punto de vista económico, de inversión, pero también administrativo, para mí fue un día magnífico. Un día que no lo dije porque se me escapó, pero aprovecho esta oportunidad para también recordar a otro gran conseller de infraestructuras que ha hecho mucho por esta ciudad y esta provincia y por la comunidad que es García Antón. Y yo tuve la suerte de llegar solo en la inauguración. Toda la obra se la debo a él, ¿no? Se la deben a él, por lo tanto, un día muy importante a pesar de todos esos manifestantes que son siempre los mismos. Yo hay algo que no logro entender, a ver, si la línea era rentable, como se ha demostrado, ¿por qué hemos esperado tanto para ponerla en marcha? Bueno, porque había otras fórmulas de gestión. Nosotros nunca hemos escondido que nos gusta, y yo personalmente, la gestión privada. Pero es rentable así. Sí, sí, es rentable, es rentable también. Es verdad que la situación ha cambiado y que desde ferrocarriles de la Generalitat se acometió un ERE y los trabajadores han asumido, a diferencia de lo que sucedió en otras empresas públicas, en ferrocarriles de la Generalitat, asumieron la responsabilidad y se adoptaron medidas muy duras para hacer rentable, porque si no, no es rentable. Un dato, para que los ciudadanos lo sepan, por cada billete que los ciudadanos compran del tram, aunque vaya lleno y sea, la Generalitat valenciana, es decir, todos los valencianos, tanto los que lo usan como los que no lo usan, están pagando 3 euros, 3,3 euros. Yo creo que hay que ser conscientes, aunque la gente vea que los vagones están llenos, ahí eso es muy costoso y hay que poner dinero público, bueno, dinero de los contribuyentes. Vamos a ver la inauguración del AVE, ¿no? Bueno, esta era sin duda un día importante. ¿Qué ha supuesto la llegada de la alta velocidad aquí a la ciudad de Alicante? Bueno, pues ha supuesto una revolución, como supuso la llegada del AVE a Valencia en diciembre del 2010. Es decir, además, con orgullo podemos decir que la línea de alta velocidad del Levante es la más rentable de toda España, y que en agosto, en junio, perdón, del año pasado, que se cumplió un año, el AVE Madrid-Alicante batió récords con 1,7 millones de pasajeros. Eso ha hecho que aumenten la compra de inmuebles por parte de ciudadanos de Madrid y Castilla-La Mancha, aquí en la provincia de Alicante, que sigue liderando la venta de inmuebles, tanto a los ciudadanos de otras comunidades como de extranjeros, ¿no? Y eso ha supuesto que han cambiado todas las relaciones, ¿no? Y supondrá que en el 2015, cuando esté ese AVE regional, podemos tener conectadas las tres capitales de provincia en una cohesión como nadie había hecho antes. Teníamos un pequeño problemita con las lanzaderas. No sé si se ha solucionado también. Sonia Castillo decía que no. Bueno, con las lanzaderas, al final optamos por poner lanzaderas en la estación de Villena. Y, bueno, de momento han ido funcionando y vamos a ver qué pasa, porque ya ha finalizado, sobre todo en periodo de verano, pero vamos a ver lo que pasa. Sí que es verdad que ha funcionado muy bien ese acuerdo que llegamos entre el TRAM, las líneas de ferrocarriles de la Generalitat, y la alta velocidad, que con el mismo billete, con un combinado, la gente se saca gratuitamente el billete del TRAM y puede circular por toda la red TRAM. Y eso casi 67.000 personas lo han utilizado. Funciona muy bien. Eso es intermodalidad, ¿no?, que se llama. Pues, Isabel Bonich, muchísimas gracias por haber visitado. Hay que ver lo que hay que oír. La esperamos siendo presidenta. Exactamente. Eso iba a decir. Y se quedará siendo consellera. Espero que consellera de infraestructuras para acabar el túnel de Serragrosa, que es un compromiso. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Es un placer. Nosotros ha sido jueves, pero volvemos el martes. Ya lo sabéis, a las 9 y media en directo. Hasta la semana que viene. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!